De panzones y tragones están llenos los panteones, o a buen hambre no hay pan duro, son dichos mexicanos que a muchos les acomoda. ¿Acostumbras seguido a comer en la calle? No. ¿Acostumbras a comer seguido en la calle? No, jamás. Aunque ahora lo niegan, ¿quién no ha degustado en la calle tacos, quesadillas, gorditas y otros exquisitos platillos típicos que le dan color a las calles de México? Lo cierto es que en temporada de calor, esta comida propicia hasta en 30% las enfermedades gastrointestinales, debido a la poca higiene con la que es preparada. Por antojo, nada más. ¿Qué es lo que más te antoja de la comida de la calle o qué más has visto? De lo que más compro son papas, pero comida no tanto. Pues por lo mismo de las bacterias que hay, y digo, creo que nosotros también tenemos la culpa al consumirlas. Ah sí, los tacos están horribles, mejor ni los prueben. ¿Verdad? O sea, sí, o sea, es que sabemos que todo está asqueroso aquí, pero pues el hambre es el hambre. Hay épocas del año particularmente en las que aumenta el número de enfermedades gastrointestinales, muy particularmente la enfermedad diarreica aguda. Estos meses en los que hay más calor y más humedad, bueno, son meses en los que aumenta la reproducción de los virus y las bacterias que generan este tipo de enfermedades. En la actualidad, la vida agitada es el principal motivo de que las personas recurran a la comida de la calle como su principal opción. Es principalmente al fácil acceso. Por ejemplo, hoy en la mañana, como no tenía gas, no tuve que esperar el gas, etcétera, ya no pude desayunar. La oficina está a unas cuadras y es muy fácil, ¿no?, llegar a comer aquí en la caña. A pesar de que es común consumir alimentos fuera de casa, las consecuencias pueden ser graves, sobre todo en niños y adultos mayores. Son enfermedades que nos hacen a veces no poder acudir al trabajo, sentirnos mal, pero suelen ser enfermedades pasajeras de un curso leve. Pero hay poblaciones de riesgo. Las poblaciones de riesgo son aquellos niños menores de 5 años, sobre todo en lugares donde tienen poco acceso a saneamiento, higiene y recursos de salud. Otra población de riesgo son la gente, los adultos mayores y aquellos que tienen enfermedades que los hacen particularmente susceptibles. Médicos gastroenterólogos recomiendan lavarse las manos antes y después de comer en algún establecimiento. Corroborar que la higiene del lugar sea adecuada. Evaluar el tipo de alimento y el horario en el que se consume, ya que muchos de los productos tienden a descomponerse. Aunque la mejor opción es el preparar la comida en casa. Sería muy difícil decir en este momento o recomendarle a la población que no coma fuera de casa, porque la vida laboral a veces así lo exige. Lo que podríamos recomendar es ser, primero, la higiene personal es una medida en la que sí se puede incidir. El lavado de manos personal ya es una buena medida. Y dos, pues seleccionar los sitios más seguros. Así que como reza el dicho, ni mucho que queme al santo ni poco que lo alumbre. Lo mejor es que trate de equilibrar lo que come en la calle con alimentos saludables y tener una vida balanceada. Con imágenes de Adrián Rodríguez para Puebla Noticias, Eduardo Quiterio.